preparado para ello. Bolivia contará con una vacuna contra el coronavirus entre marzo y abril del próximo año, según el CEDES en Santa Cruz. La vacuna tendrá que tener el aval de Estados Unidos y la Organización Mundial de Medicamentos. Todos los países, Bolivia también está agarrado, está en un grupo de adquisición de la vacuna, entre los primeros grupos. Y lo único que esperamos, Gabrielita, es que esta vacuna cumpla con todos los ensayos científicos y además que sea avalado por la FDA y por la OMS. ¿Estamos hablando de la Pfizer o cuál es la vacuna que llegaría a Bolivia eventualmente? Estamos hablando de la que va a llegar a Bolivia, va a ser la que tenga la certificación de la OMS, la certificación de la FDA y que cumpla con los cinco ensayos o las cinco fases clínicas de la vacuna. ¿En cuánto tiempo estaría la vacuna disponible? Más o menos estaríamos hablando de marzo, abril del próximo año. Instamos a la población de que la vacuna que adquiramos como Ministerio de Salud, como Gobernación, como gobierno autónomo, va a ser una vacuna adecuada y oportuna y queremos que por favor las personas cumplan vacunándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!